La Tierra Que locura Oigan, miren esto, acabo de pasar por aquí y encontré otro Mirenlo ahí No sé si haya sido intencional Pero lo encontré, no sé, parece que el tipo estuviera como hablando por teléfono quizás Sí, ahí como si estuviera hablando por teléfono Más adelante hay otro Esta es una mujer que parece estar, no sé, revisando las matas quizás Ya encontramos dos más, dos más que hay que sumarle a la lista Ven, ven a esos locos de ahí arriba Esto es no tenerle miedo a la muerte Miren lo lejos que está ese edificio Oigan, voy camino al cine a ver una buena peli Ustedes me dirán que tal, que tal son, que serán buenas Llego casi, llego casi Aquí atrás, había un pequeño desfile Y en la parte de allí atrás Hay bastantes personajes Me voy a acercar un poco como para que ustedes lo vean Está muy bueno esto Porque hay bastantes personas diferentes Bastantes personas increíbles Es increíble Por el momento esperemos que la lluvia no nos arruine Que no nos arruine la tarde Vean esto Vean esto mujer de aquí Ahí toda feliz Vean la que tal Increíble Me está pareciendo raro ahí este LED Que no están todos ubicados en un lugar específico No, hay unos por allá Otros por aquí atrás Y otros por allá Pero está interesante, está interesante esto Verá, me está gustando bastante esta vaina aquí Luz Yep Gómez Bamba Bamba Quis El maravilloso de este país fue el amor, el maravilloso de la tierra de Portugal. Obviamente no están a una gran altura, pero de verdad está increíble como están ahí en la bicicleta. Ok, no me lo van a tomar a mal ni nada, pero desde que entré a la Plaza Bolívar, percibo cierto aroma a marihuana. Desde que estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá reportan desde la Plaza Bolívar con el mero, mero, mero de los mariachis perro. ¿Tocas de algo? ¿Tocas de algo? No podemos tocar. No podemos, estamos cansados. Ven, por eso me gusta. En fin, entonces como les decía, que desde que entré aquí a la Plaza Bolívar, hay cierto aroma. Así que, no me lo tomen a mal, pero no se me ha quitado todavía, lo tengo como que en la nariz. No piensen que estoy fumando, no, para nada, pero si hay cierto aroma, hay cierto aroma. Este payaso se ve que le pega mucho la droga, ¿no? Miren este otro. Mamá, llense. Mano, no es por nada, pero esa silicona parece que fuera nada explotado, ¿oyó? Todo lo que he visto hasta ahora, este tipo es el que me ha parecido más lacra de todos. Va repartiendo plomo a todo el mundo, la música electrónica es excelente. ¿Y ves? Va repartiendo aquí, pa, 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 bala muerta a todo el mundo. Ok, según ustedes entienden hasta el momento, esto es un gran desfile que exactamente no se te comienza, pero creo que es por la Avenida Jiménez. De ahí, el objetivo es llegar aquí a la Plaza Bolívar y a medida que van llegando los grupos, se van formando justamente aquí atrás, detrás de mí, como ven aquí. Ha estado bastante bueno, bastante bueno, ha estado bastante bueno. Entiendo muy bien por qué ahora todo lo que he visto últimamente están como disfrazados de diablo y cosas así. Es raro, no creo que la gente lo trate solamente de esto, pero bueno, ha estado bueno hasta el momento, ha estado bueno. Esa mujer ahí justamente, no quiero señalar mucho, pero tiene los senos al aire. No, estoy diciendo nada, pues esto es arte, según es arte. Así que estamos bien, así que estamos bien. Esto sí son cosas de admirar como una persona puede mantener el equilibrio así. Es increíble como alguien puede mantener así el equilibrio, demasiada práctica. Yo estoy seguro que ya en el primer intento me parto la cabeza, seguro. Tengo que admitir que el grupo ese que está allá atrás sí me pareció algo tétrico, demasiado tétrico. No sé, no estoy acostumbrado a ver esas cosas así como de demonio y sangre y eso. Pero el resto sí ha estado increíble, estaban demasiado increíbles los demás. Si creían que andar, caminar a esa altura era difícil, miren eso. O pueden caminar con esos tipo patines. Ok, está comenzando como a caer unas gotas y todavía falta bastante para que termine el desfile. Entonces creo que mejor me voy antes que comience a llover más fuerte. Así que hasta aquí daría el video de hoy. El evento está muy bueno, lástima que no me pueda quedar. Lástima que no me pueda quedar hasta el final para ver cómo finaliza este evento. Pero está muy bueno, de verdad está muy bueno. Hola. Quise saludar. En fin, entonces creo que hasta aquí finalizaría el video de hoy. Y de verdad, gracias una vez más por haber sintonizado este canal y por haber visto este video. No olvides suscribirte a la parte de aquí abajo, darle un like al video porque me ayudó muchísimo. Y como siempre, sigue en mi red social que la dejaré por aquí. Me estoy esforzando la voz para hablar un poco, así que nos vemos en un próximo video.